Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de corrección de exámenes. En este caso, como veis, vamos a corregir el primer parcial de economía de segundo de bachillerato. Y, como veis, son siete preguntas, intentando asemejarse a las de tipo PAU, para que los alumnos se vayan haciendo a la dinámica, al sistema. Y, como veis, la última de ellas es un trabajo personal sobre empresas. Bueno, pues, centráis en la cuenca en la que nos encontramos, la cuenca del Nalón. Y cada uno de ellos podía hacer un estudio sobre una de las empresas que, bueno, pues, había, el ejemplo, que si os ponía el ejemplo, las empresas que se habían creado con fondos mineros y luego, pues, habían desaparecido una vez que se habían acabado los fondos mineros. No vamos a dar nombres porque cada uno de ellos eligió una distinta. Entonces, bueno, pues, vamos al lío, ¿no? Empezamos con, hay una pregunta que se titula el entorno específico, significado y variables que lo conforman, de uno con cinco puntos, funciones de la empresa, con uno con cinco puntos, componentes de la empresa, un punto, objetivos de la empresa, un punto. Y, luego, existen varias teorías que explican el funcionamiento de la empresa, define la que la considera como un sistema. Clasificación de empresas según tamaño, localización, institutos de identidad económica, representación, mismo concepto. Bueno, pues, como os digo, el trabajo personal son dos puntos. Vamos a empezar con la primera de todos, que sería el entorno específico. Recordad que hay dos tipos de entorno. Vamos a utilizar esto para que nos hagan más con las rayas y demás. Tenemos un, hay un entorno genérico, que es el que afecta a todas las empresas en una determinada zona, independientemente de lo que se realicen o de lo que se dediquen. Y, luego, tenemos un entorno específico. El entorno específico es aquel al que se incursiven o que afecta a las empresas, a empresas que se dedican a lo mismo. Bueno, pues, hay una serie de variables. En la primera de todos, vamos a empezar de fuera hacia adentro, serían proveedores. Los proveedores son aquellas personas que nos dan materias primas y recursos para la elaboración de bienes y servicios que luego se venden en el mercado. Luego tenemos los clientes. Los clientes son, pueden ser clientes internos, que son los trabajadores, y clientes externos o clientes al uso, podríamos poner, que son los que compran los bienes y servicios de la empresa. Tan importante ya tener satisfechos a uno como a otros, porque los clientes internos son los trabajadores de la empresa y, como os digo, tienen que estar satisfechos para ser productivos. Luego tenemos los competidores. Los competidores son aquellas personas, empresas, personas jurídicas, empresas, que se dediquen a hacer lo mismo a nosotros y luchen por un nicho de mercado dentro de lo que lleve el entorno. Luego tenemos los intermediarios del canal, que son aquellas personas que no tienen los productos hasta los consumidores finales. Y podemos hablar de otro tipo de intermediarios, que son los intermediarios financieros, que son aquellos que ofrecen recursos financieros, bien cajas, bancos, o en algunos casos usureros, también podría ser el caso, que son los que prestan recursos económicos a la entidad para que pueda desarrollar su actividad económica. Esta sería la pregunta número uno. Y la dos, vamos a ir un poco más arriba para recordarla, serían las funciones de la empresa. Bueno, pues ¿cuáles son las funciones de la empresa? Inicialmente, la primera de todas, vamos aquí abajo, sería la de... A ver, que esto pasa siempre, el tema de encontrar dónde está el cursor. La primera sería coordinar los factores productivos que vienen del exterior y que son los que combinamos luego para, junto con una serie de técnicas y tecnologías, realizar los bienes y servicios finales. Recordar que los recursos son escasos, por lo que tenemos que hablar de productividad y de eficiencia de los factores. La segunda función sería crear o incrementar, crear e incrementar, lo que se llama la utilidad de los bienes y servicios que vende en el mercado, porque luego eso va a garantizar de ser más conocido y tener una cuota de mercado mayor. La de asumir riesgos. Asumir riesgos es lo que se llama, vamos a decir, arriesgarse, que es a partir de estudios de mercado y estudios de entorno, atreverse a hacer determinadas cosas que muchas empresas no se atreven. Eso no significa ser un suicida, sino que una vez que conoces las necesidades de tus clientes y las características de un entorno que suelen ser hostiles y cambiantes, pues asumes riesgos y te las juegas. Además, hay que darse cuenta que generalmente las empresas adelantan el pago de los factores antes de vender los bienes y servicios, por lo que asumen un riesgo de la imposibilidad de vender y cobrar. Esa sería la tercera función de las empresas. Y la cuarta sería la de crear lo que se llama riqueza en el entorno y generar empleo. Esto está relacionado con valores y variables ético-sociales de la empresa, el balance ético-balance social, que hay algo muy importante hoy en día en el mundo de la empresa. La tercera pregunta, si volvemos un poco arriba, son los objetivos, perdón, los componentes de la empresa, los componentes de la empresa, vamos a cambiar de folio porque si no nos va a saber aquí, los componentes de la empresa, empezamos con el grupo humano, que evidentemente es el más importante de la empresa porque son todos los trabajadores desde los manuales hasta los trabajadores de gestión. Y evidentemente estos, como son lo que llamamos clientes internos, deben estar satisfechos, motivados para poder ser productivos. El segundo grupo, vamos a poner un puntín, sería lo que se llama el patrimonio y activos de la empresa. Recordar que son los bienes derechos y el dinero que la empresa tiene y podemos hablar de unos bienes permanentes que luego en lo que sería la contabilidad sería lo que forma parte del activo no corriente y tenemos unos otros bienes que son perecederos o bienes transitorios, podríamos llamar, o bienes funcionales que son aquellos que están relacionados con el activo corriente. Este sería el segundo elemento. El tercer elemento que tenemos aquí sería lo que se llama la organización. La organización lo que intenta agrupar o aunar lo que son los recursos humanos y los recursos materiales en función de una serie de técnicas y tecnologías, pues buscando entre otras cosas lo que es la productividad, lo que es la eficiencia y ello evidentemente lo que pretende es tener unos bienes y servicios atractivos para los clientes. Y la última que sería el entorno de la empresa que recordemos que tiene todo lo que está fuera de la empresa y en lo que la empresa se encuentra, que son un conjunto de variables políticos, legales, sociales, económicas, culturales, que determinen un entorno que suele ser hostil y cambiante en el que la empresa tiene que sobrevivir. La cuarta pregunta creo que eran los objetivos de la empresa. Vamos a poner aquí una raya. Los objetivos de la empresa son tres. Vamos a poner objetivos. El primero sería la rentabilidad. La rentabilidad máxima. La rentabilidad máxima que sería, bueno, pues el cociente entre el beneficio logrado, los recursos o el capital empleado y el porcentaje. No podemos hablar de tener beneficio máximo porque como veremos más adelante, bueno, pues hay una cosa que se llama punto umbral y si calculamos un ratio y el de rentabilidad, pues tenemos en cuenta el beneficio logrado con los recursos empleados. Imaginaos que yo os digo que tenemos una opción A en la que invierto 10, invierto, y el beneficio son 20, o una opción B en la que invierto 100 y gano 150. Evidentemente, ¿cuál y el mejor? Pues la A, porque consigo el doble, porque si yo invierto 100 con esta de aquí, pues sería lograr un beneficio de 200. Muchas veces cuando se analiza en términos absolutos la gente cree que la buena y esta y la buena y el anterior porque relaciona beneficios finales con capital invertido. La siguiente, tenemos que pasar a otra página. El siguiente, estamos hablando de objetivos, vamos a ponerlo aquí, sería el crecimiento en lo que se llama nicho de mercado. Pues eso está relacionado con la competencia, la creación de valor y aunque no sea materia de, digamos, de este capítulo, se verá más adelante, el ratio de ventas, que sería la cuota de mercado, que sería el cociente entre las ventas de la empresa, partido del total de ventas y por 100. Esto sería la cuota de mercado que tiene una empresa, bueno, pues una de esas ideas y la de crecer. Y la última, que está relacionada con alguno de los puntos que veíamos antes, es lo que se llama la responsabilidad social, ética, medioambiental y que está relacionada con, bueno, pues la mejora de lo que y el entorno, las personas, la sociedad en las que sobrevive, podemos decir tranquilamente, la empresa. Vamos a ver cuál es la pregunta siguiente, la 5, que creo que era, bueno, pues me parece que teorías de la empresa, dentro de las teorías de la empresa, era la de la empresa, creo, sí, empresa, existen varias teorías que explica el fundamento de la empresa, define la que la considera como un sistema. Bueno, pues la empresa como sistema, vamos a, aquí, la pregunta número 5, la empresa como sistema, dice que es un sistema abierto, en contacto con el entorno y que recibe y da información de ese entorno, ¿no? Es un sistema global porque todo lo que afecta a una de las partes del sistema, afecta a todo el sistema en su conjunto y tiene o busca lograr lo que se llaman sinergias, que sería, bueno, pues, a otro modo, el que la suma del total de las partes y es siempre más que la suma de las partes por separado, es decir, que 1 más 1 va a ser siempre mayor que 2, ¿no? Bueno, pues esto se relaciona con la sinergia o la generación de valores añadidos cuando nos encontramos en, digamos, en un grupo de personas, un grupo de trabajadores, un grupo de amigos, un grupo de lo que sea. Y luego podemos hablar de los distintos subsistemas que tiene la empresa, que tendríamos, por un lado, subsistema real, que tiene todo lo relacionado con la, en la provisión a viento, con la transformación de estos recursos en bienes institucionales y lo que tiene el marketing, ¿vale? Ese sería el primer subsistema. Luego tenemos el segundo subsistema, que sería el subsistema directivo, que sería el cual, el que, este, vamos a marcarlo aquí, el subsistema directivo, vamos a marcarlo, sería el que define objetivos, planifica para lograrlos, gestiona, gestionar es, pues, como os decía antes, aunar los factores materiales y humanos para lograr esos objetivos, y controla cada cierto tiempo para ver si se está logrando estos objetivos. Por ejemplo, yo estoy en este punto A y quiero llegar a este punto B. Bueno, pues, lo lógico sería que fuese en esta dirección, ¿no? Pero, si en cualquier situación, bueno, pues, yo, en vez de hacer esta línea, pues, voy así, de esta manera, un poco, pues, lo que tengo que hacer es ir haciendo funciones de control para volver otra vez hasta este punto, o si me encuentro en esta, volver otra vez aquí, o si me encuentro en esta, volver otra vez aquí. ¿Por qué? Si me encuentro en esta situación, pues, a lo mejor no voy al B y llego a otro punto C totalmente distinto y distante de lo que pretendo. Bueno, y el último subsistema, que vamos a marcarlo aquí, voy a traer a color azul, sería el subsistema financiero, que se encarga, pues, de lograr recursos financieros y su posterior inversión de la manera más rentable posible. Y la última pregunta, creo que era la que pretendía que clasificásemos las empresas desde el punto de vista de tamaño, localización, sector de actividad económica. Esto vamos a hacerlo aquí, porque si no, sería irnos a la página 4 y volveríamos luego. Bueno, según el tamaño, podemos hablar de microempresas, que son empresas de menos de 10 trabajadores, pues, generalmente, estas empresas nacen de, bueno, cuando hay un cese de una actividad de una empresa grande y los trabajadores que se conocen entre sí, pues, se junten y forman una empresa, pues, para poder seguir subsistiendo, ¿no? Luego tenemos la pequeña empresa, que lleve de menos de 50 trabajadores, la mediana empresa, que lleve entre 50 y 500, y la gran empresa, que lleve más de 500 trabajadores. Hoy en día, las grandes empresas están desapareciendo y decimos que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que más están sobreviviendo y más y mejor están aguantando este criterio, porque, entre otras cosas, son un poco más flexibles, están más cerca de los clientes, ¿no? Según la localización, bueno, pues, podemos hablar de empresas locales, que, evidentemente, son las que están en una zona, en una determinada circunscripción, en la viana, en el entrego, en Sama, en ese entorno, o en la cuenca, podemos decir, si lo queremos hacer un poco más amplio. Luego tenemos las empresas que son regionales, que son, por ejemplo, las que comercializan productos en una comunidad autónoma, en una región. Luego tenemos las nacionales, que son las que venden, por ejemplo, en nuestro caso, en toda España. Luego tenemos las transnacionales, que son aquellas que vendieron, o que venden, o que no solo venden fuera, sino que tienen una matriz en un país determinado y luego tienen sucursales en otros partidos, perdón, otros países. Entonces, importante saber que, como estamos en otros países, pues, vamos a tener que pelear con legislaciones, con gustos, con valores y con creencias distintas a las de nuestro país, y tenemos que capearlo, porque si no, podemos estar, bueno, pues, despilfarrando recursos al intentar vender cosas que nos gusten, ¿no? Y según un sector de reactividad, bueno, pues, podemos hablar de empresas del sector primario, que son todos aquellos que están relacionados con industrias extractivas, los recursos naturales, la agricultura, la pesca, la minería, y que, bueno, que en su momento tuvieron mucha importancia, pero con el tiempo, pues, van quedando cada vez más cerradas en un entorno más pequeño y casi actividades marginales, como en el caso de la minería, en estos casos, ¿no? En estudios, por ejemplo. Luego tenemos la del sector secundario, que son los que transformen los recursos naturales en bienes y servicios finales, o sea, lo que sería la industria, por ejemplo, y luego tenemos la del sector terciario, perdón, la de los servicios, que son, pues, en algunos casos, una especie de cajón desastre en el que se meten un montón de cosas porque agrupamos desde servicios hoteleros, de restauración, hosteleros, servicios de gestión, de comunicación, de imagen, bancarios, y que son, es que, bueno, pues, quizás se hayan puesto excesivamente, excesivas esperanzas y expectativas para recuperar todo el empleo que se perdió durante la crisis en la economía es madurez, pero vemos que llega a una cuestión bastante difícil. Bueno, como veis, hicimos así, a grosso modo, una revisión de cómo sería, más o menos, la valoración de este primer parcial de economía de segundo de bachiller. Esperando que os haya servido. Como siempre, agradeciendo vuestra presencia en esta sala y en este canal. Un abrazo y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.